Contento por una parte de que se me ha otorgado el privilegio de representar este papel importante y un poco nervioso por el hecho de que lo que vaya a pasar, pero todo está en la mano de Dios y primero ante Dios todo salga bien. Sí, es la primera vez que realizas este personal. Sí, es la primera vez que lo realizas. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Rusia? Aproximadamente dos años y medio.